¿Qué es un mentor? Un mentor es un profesional que te guía y te da consejos sobre una temática concreta para así lograr un objetivo específico. Si hablamos del mundo de los negocios bajo mi criterio, un mentor serio debería cumplir estas cuatro pautas. Primera pauta, tener experiencia en el mundo de los negocios y específicamente en un área concreta. Dos, disponer de una formación relevante y además conocer metodologías ágiles y actualizadas que ayude al mentorizado a lograr sus objetivos en el menor tiempo posible. Tercera pauta, un buen mentor debe haber montado empresas o tener actualmente empresas, ya que así vas a aconsejar a tu mentorizado sabiendo lo que siente en cada momento. Es difícil explicarte cómo nadar en un mundo de turbulencias si ni siquiera te has metido en una piscina. Y cuarta y última pauta, tener cierto grado de inteligencia emocional. De esta forma vas a ir más allá cuando tu mentorizado te plantee alguna duda, alguna incertidumbre o algún miedo. Sabrás cómo guiarlo de forma más eficiente. Por lo tanto, un mentor ayuda a su mentorizado a que consiga sus objetivos en el menor tiempo posible y de la forma más eficiente posible.